Memo Choa ya dio su veredicto sobre la elección de Diego Coca como nuevo técnico de la selección. El arquero de la salarintana dijo que el tema no tiene nada que ver con la nacionalidad y eligieron a Coca por su capacidad y espera que pueda inyectarle ánimo al grupo y que sea un gran aporte dentro y fuera de la cancha. Así que lo avala. ¿Creen que Coca llame a Ochoa en su primer convocatoria? Malas noticias para Tigres. Nicolás Diente López será baja del partido de hoy contra Pumas, todo debido a una ruptura fibrial. El caso es que Tigres anunció que no hay fecha de regreso en las canchas para el atacante, pues tendrá que ser evaluado día a día. Hablando de Tigres, los que están preocupados por este encuentro también son los Pumas, pues desde clausura 2014 no han podido ganar en la casa de los felinos. Ocho años han pasado ya y son 14 partidos en los que no han podido sumar a tres en el volcán. Esperan cambiar esa terrible racha y ahora de la mano de Rafa Puente. Por si se perdieron las acciones de la jornada de viernes de nuestra Liga MX, aquí les va lo que pasó. Triste debut para Romano en Mazatlán. Puebla les pasó por encima y los goleó 3 a 1. Los goles de los camoteros fueron obra de Pablo Parra, Guillermo Martínez y Emanuel Gularte, que justo al minuto 38 ya tenían una ventaja de 3 a 0. Aquel Loba descontó al minuto 85 para los cañoneros, que se hunden y son el peor equipo del torneo. Último lugar general con cero puntos, pues han perdido sus cinco partidos. Una crisis total. Cholos de Tijuana logró un triunfo agónico y venció 1 por 0 al Atlético de San Luis. El atleti mexicano con 10 prácticamente todo el partido, pues el minuto 6 le expulsaron a Juan Pablo Martínez. Tijuana luchó hasta el final y fue al minuto 93 que consiguieron el gol. El tanto fue un autogol de Ucel García. Tijuana casi sacaban el puntito, pero tuvieron esta desafortunada jugada que le dio su primer triunfo del torneo a Tijuana. Se reveló el que sería el sueldazo de Diego Coca al frente de la selección mexicana. Y pues, ¿qué creen? Se habría bajado el 50% de lo que ganaban Tigres. Ahora el argentino tendrá un salario anual de 2 millones de dólares y ganaría un total de 7 millones de dólares durante todo el proceso rumbo al Mundial de 2026. El diario El Universal dio a conocer estas cifras. Y recordemos que se hablaba que en Tigres Diego estaba ganando 4 millones de dólares por año. Aunque lo negó en su momento, pero digamos que era el estimado. Y ahora gana mucho menos, así que tomó esta decisión pensando a lo deportivo. Diego Coca ya habría elegido quién será su 10 en la selección. Será Alexis Vega. Pues hay que recordar que el técnico le llovió en elogios cuando lo dirigió en el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS. A Diego le gusta el referente de Chivas que, por cierto, también habló muy bien del entrenador. Incluso en su momento, Coca dijo que su forma de dirigir a Alexis Vega iba a ser en la selección. Y pues fue todo un presagio. En cuanto salga de su lesión, ya sabemos que tendrá su lugar asegurado. Otro que ya habló de la elección de Coca como técnico nacional fue Nacho Ambriz, quien dijo que apoya y respalda totalmente al argentino, pero a él le hubiera encantado que México tuviera un entrenador mexicano. Así que pues no está tan contento con la decisión. Orbelín Pineda es el hombre de moda en Grecia. Y su esposa, Gabriela Ríos, compartió en Instagram que una serie de aficionados se le acercaron en la calle y se aventaron el paso del festejo que ha puesto de moda Orbe jugando con Atenas. Andrés Guardado fue clave en el triunfo de hoy del Betis. El Principito salió de titular en la victoria de 3-2 del Betis sobre la Almería. Cuando el partido estaba empatado a dos goles, apareció el mexicano al minuto 70 para con gol de cabeza poner el 3-2 definitivo que le dio el triunfo a los sevillanos. Andrés jugó los 90 minutos y fue el capitán del equipo. Raúl Jiménez se quedó en la banca y no sumó minutos en el triunfo de hoy de los Wolves 2x1 sobre el Southampton, en una voltereta que dieron los lobos que empezaron perdiendo. Carlos Acevedo tiene nuevo trabajo ahora en los momentos libres del fútbol. Ha decidido iniciar una carrera como crítico de cine y a través de su Twitter ahora se dedica a recomendar películas. El portero de Santos habla principalmente de películas de terror y también de música y cultura popular. La afición sigue pidiendo el regreso de Alan Pulido con Chivas. El jugador termina contrato en diciembre de este año y en caso de no renovar en el Guadalajara a través de Fernando Hierro, buscarían tener un preacuerdo con el jugador para que llegue al próximo mercado de invierno o incluso hacer una buena oferta en verano para que Kansas City se los venda y no se les vaya gratis el delantero mexicano. Así que inicia ya el camino para que el rebaño regrese a su último campeón de goleo. Raúl Jiménez podrá cambiar de aires. El periodista inglés Pete O'Rourke reveló que el lobo mexicano podrá salir de los Wolves pues ya no entrará en planes del club inglés y su nuevo destino será ir a jugar a Italia, en donde es pretendido por la Roma de Mourinho, quien ya ha expresado que el mexicano es totalmente de su agrado y que le gustaría sumarlo para reforzar su ataque. Así que en verano Raúl se debatiría entre dos opciones, seguir en Europa con la Roma o volver a México con el América. ¿Qué creen que le convenga? Gracias.